¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal FELIX! Hoy vamos a estar abriendo estos regalos navideños que dice Feliz Navidad y el embarque de nuestra abuela y de nuestra mamá Hay una bolsa blanca ¿Qué es? Es un kit de cuchillos, pero para niñas A mí me gusta mucho ayudar a mi mamá en la cocina Entonces, pues ahora lo puedo ayudar cortando Ya no sabía lo que viene Y también nos dieron cuchillos que sí pueden cortar Y esta tabla Unos cuchillos Y esta para pelar papas Aquí tenemos unos cuchillos que vienen en tamaño grande, mediano y pequeño Son bonitos y son para niños, así que no tienen casi mucho filo Este es un pelapapas, como ya dijo mi hermana Y esta es como una cosa para cortar papas o manzanas Pero sí tiene un poco de filo, así que hay que tener cuidado Y en una tabla Una tabla amiguita Bueno, este fue nuestro primer regalo de Navidad ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like, suscríbanse al canal Y compartan con todos sus amigos ¡Bye! ¡Gracias, abuela! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!